Todos los actores, Cámara de Comercio, la Federación Económica de Mendoza, el Intendente Municipal Emil Félix, yo por el Consejo Deliberante, nos pusimos a trabajar en conjunto para que se generara la incorporación inmediata de todo el sur mendocino. En esto quiero resaltar que no trabajamos solo por San Rafael, sino mi pedido, en el caso de mi pedido personal, y calculo que todo ha sido igual, lo hicimos por los tres departamentos. Oficialmente está confirmada la incorporación, y esto creo que no solo beneficia o es un paliativo para esa situación, sino también beneficia para los que se quedan, los que no pueden viajar o los que optan por no viajar. A veces no es solo que no pueden, sino que optan por comprar nuestros comercios, apostando a la relación que uno tiene con el comerciante, el ida y vuelta, ese tan importante que siempre se da, la garantía, el servicio post-venta, la seguridad de la calidad de los productos, lo que significa el riesgo a veces de un viaje express, donde uno va y vuelve en el día o en dos días para poder comprar algo. Creo que todavía vemos muchos que preferimos consumir en el comercio local. Así que bueno, esta noticia creo que es buena para todos. Fue una sorpresa que ningún departamento del sur estuviera incluido, porque este es un programa que se venía trabajando a través de la FEM con CAMER, un pedido inclusive desde la Cámara de Comercio, que se tuvieran en cuenta como paliativo, esta no es la solución al comercio, pero como paliativo se ha presentado eso y algunas otras alternativas que se están trabajando también. Y bueno, fue sorpresivo la no inclusión de los departamentos del sur. Hoy día podemos informar de que los tres departamentos del sur están incluidos con esto, que ciertamente es un beneficio, no modifica ningún plan de las tarjetas, se agrega estas 12 cuotas sin interés a todos los planes, y cada tarjeta es un límite de 100.000 pesos que tiene cada negocio por tarjeta y por mes. Ahora hay una cuestión importante de esta promoción que se divide en dos etapas, es decir, dos periodos, el primer periodo empieza el 7 de julio hasta el 8 de octubre, y el segundo periodo, la segunda etapa sería del 9 de octubre al 6 de enero. Pero para que esa etapa pueda estar siendo beneficiada para los comerciantes del sur de Mendoza, necesitamos que la provincia elimine la retención de ingresos brutos para operaciones con tarjeta de crédito. Si esto lo aprovechamos y lo ponemos dentro de lo que es la fecha propiamente del turismo, lo que es temporada alta, todo lo que es el mes de julio, vemos que el turista va a poder ayudar a la economía regional hoy tan baja que está. Ya sabemos que están cerrando un montón de negocios, nosotros creemos que esto es otra medida, otro elemento más que sirve para la competitividad del sector local en cuanto al comercio y qué mejor que se pueda sumar al turismo en todo esto.